Si has decidido que te marchas de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas del querer, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme, si con mi amor yo ya no puedo retenerte, si en mi camino ya no vas a acompañarme, yo nada puedo hacer, son cosas del querer, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme, puede que seas feliz viviendo en otros lados, y puede que en otro amor intentes olvidarte, pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme, tú sabes cuando, cuando y tú lo sabes, sé que pondrás distancia entre tu amor y el mío, por mirarte a ti olvidaré quererte, pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme, poquito, mucho, sé, vas a extrañarme. Si lo has pensado y ya es muy tarde, si no te queda ni un minuto para amarme, yo nada puedo hacer, son cosas del querer, tendré que vivir sin ti y acostumbrarme, puede que seas feliz viviendo en otros brazos, y puede que en otro amor intentes solo olvidarme, pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme, tú sabes cuando y cuando tú lo sabes, sé que pondrás distancia entre tu amor y el mío, sé que al pensar en mí, tú evitarás nombrarme, pero vas a extrañarme, 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 poquito, mucho, sé, vas a extrañarme. Muchas gracias. Gracias.